Los osos tienen una adaptación única para sobrevivir a los inviernos fríos, una capa gruesa de grasa que les permite mantener su temperatura corporal. Durante los meses de hibernación, los osos reducen su metabolismo y sobreviven con las reservas de grasa de su cuerpo. Además, los osos pueden regular su temperatura corporal durante el verano mediante la transpiración y la sombra de árboles o rocas. La capa de grasa de los osos también les da una apariencia peluda y peluda, lo que los hace aún más adorables para algunos.